¿En qué comisión hará parte para estudiar y discutir y aprobar el primer debate de proyectos de acto legislativo, proyectos de ley? Bueno, es posible que quede en la comisión séptima, sin embargo, ese debate no va a avanzar hasta que los compromisarios de los partidos no lleguen a acuerdos frente a las dignidades o los cuerpos directivos en Cámara de Representantes. Eso es lo que en últimas termina de definir, por ejemplo, si se hace una negociación de la participación en comisiones, los cupos de cada comisión en bancada de gobierno, entre solamente coaliciones o partidos. Así que todavía no es fijo, pero estamos disputándonos quintas esta séptima e incluso un cupo en la cuarta. Como somos una bancada grandísima entre el Partido Verde y el Pacto Histórico, todavía están esas negociaciones en curso. A dos días de posesionarse como representante a la Cámara, proyectos en los que empezará a trabajar como la líder del Pacto Histórico en el Congreso, en el Tolima. Creo que una apuesta central este semestre que entra, este semestre que ya estamos en curso, es que el Tolima logre consolidar un movimiento ciudadano y en eso estoy dedicada 100% de mi tiempo trabajando con los municipios, con el sector privado, con los partidos, con los partidos, bueno, con todo el mundo, con la ciudadanía de a pie, para que logremos construir una estrategia colectiva de incidencia en el Plan Nacional de Desarrollo. Parte de las desgracias de nuestro departamento en donde el desarrollo no avanza, donde cada vez tenemos indicadores más malos en agua potable, en conectividad, en carreteras, en salud, bueno, o sea, esto es una situación de veras muy difícil la que vive el departamento. Creo que tiene que ver con que hemos estado ausentes de la política nacional, que el gobierno nacional no ve en el Tolima un escenario clave del desarrollo nacional y eso pues tiene que ver con una dirigencia política que ha estado ausente de esos debates o que no ha tenido la capacidad de posicionar esos debates en la agenda nacional. Así que yo creo que lo que viene es una gran estrategia de movilización social y política para que el Tolima aparezca con grandes proyectos de desarrollo que le pueden aportar a eso que Gustavo Petro y Francia Márquez han llamado Colombia Potencia de la Vida. Yo te planteo líneas gruesas, creo que hay que hacer un esfuerzo enorme porque el plan de desarrollo incluya la tercera fase del Triángulo del Sur, pero además que hagamos un ejercicio de movilización cuatro años que garanticen que no solamente quede, sino que además se implemente, porque ha quedado en planes de desarrollo, en compres anteriores y seguimos con 20 años. Esa obra estancada incluso a punto de convertirse en un elefante blanco. Creo que es fundamental un megaproyecto de mejoramiento de las vías del departamento y sobre todo apuntarle a una apuesta de transporte multimodal que mejore la conectividad aérea en nuestro departamento, la oferta de servicios aeronáuticos que recupere la navegabilidad del Magdalena y, por supuesto, ponernos en sintonía con la propuesta que hace en campaña el presidente Petro, que es el tranvía para Ibagué. Creo que es fundamental además que también acojamos esa propuesta que hace Gustavo Petro en materia de que el Tolima se convierta en una sociedad del conocimiento, que Ibagué sea una ciudadela universitaria. Creo que tenemos todo para poder ofertar una gran estrategia educativa al centro del país. Hay una cantidad de propuestas y de megaproyectos que estoy segura que podríamos posicionar en el Plan Nacional de Desarrollo, un corredor turístico y patrimonial, Onda, Ambalema, Mariquita, Falan, Armero, que es un parque de la vida, Purificación, que es un municipio precioso, Natagaima, nosotros podríamos realmente tener una propuesta de turismo patrimonial y cultural muy importante en el departamento y pues que hay que meterle la ficha a que eso quede en Plan Nacional de Desarrollo.